Me gusta que a la vista uno está viendo cómo pelan los nopalitos ¿Vean? ¿Tiene mucho tiempo aquí pelando nopalitos? Sí, ya tengo muchos años ¿Como unos 10? Desde que empecé a pelar allá donde se abrió la fábrica de los nopalos Oh, sí, sí ¿A poco también no te acuerdas? No, 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 no No, no, no compramos en caja, pero sí nos acordamos Ahí íbamos a pelar y pegábamos esta caja de los pelones así bien copiagosos ¡Ay! Y mal pagados, ¿verdad? Ya hubo una máquina que tenían y ahí se estaban lavando y estaban saneando y echando saliendo un palo ¡Ay! Sí Fíjese Aquí también ya tengo muchos años de la vida que iba a pelar Me salgo, me duro los días, dormimos en vuelta ¡Ey! Miren, no, pues es que ya tiene experiencia, miren, el cuchillo también tiene que ver mucho, pero la experiencia más No, pues muchas gracias, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!